Estamos en Tumbiscatío, aquí en Michoacán, con Apolón, el presidente municipal, y bueno, aquí regidores, regidoras, el secretario de gobierno que nos acompañan, diputadas, diputados. Inauguramos, Apolón, una calle, y los recursos de esta calle, aquí en Tumbiscatío, en la sierra de Michoacán, son recursos del tema de legalización de los vehículos de procedencia extranjera, los que conocemos como vehículos de chocolate, pero no son de chocolate, por eso el presidente López Obrador, a quien le agradecemos, emitió decreto en favor del patrimonio de las familias que tienen vehículos de procedencia extranjera, y con los recursos obtenidos, se hizo esta calle, mi estimado presidente Apolón, aquí en Tumbiscatío. No, agradecerle, agradecerle todo el apoyo que siempre su gobierno nos ha estado dando, y Tumbiscatío es de usted, son bienvenidos. Gracias Apolón, saludos y que viva Tumbiscatío. Gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.